¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Esta. Uy, esto está mal, ¿no? Caza un ludro real. Y un churro a todos. Esto no está bien, ¿eh? Bueno. Ya le das un Magna Malo y un Nargakuga. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Anda, una va de paraliza. Qué guay. Iremos a ver qué tal. Acabo de grabar un vídeo de otro juego, Doom Eternal. Ya le cambio de mando y ya no sé qué botones tengo por ahí. Se me hace raro. Luego te pones a jugar un juego que te dice... Pulsa el botón A y no sabes dónde está. Pulsa la X. Eso me pasa con el Kingdom Hearts. No acierto ni una. Me sale la X en la pantalla y no sé ya cuál es el botón. Vale. Está lío. No te jade. es... hay que matar... mecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? No sé qué es esto... ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¿Dónde estoy? ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¿Te despistes un momento? ¡Hola! ¡Qué daño! ¡Estamos apañados! ¡Qué daño! 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 Es que es un monstruo muy, muy difícil, muy duro. Y tiene un mugset muy variado. Siempre daño. Siempre da problemas. ¡Qué daño! 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 Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Nos vemos. Gracias.